Bomba de excavadora 336D Entonces vemos acá la 336D La excavadora trabajando La excavadora básicamente es un equipo que trabaja estacionada Bueno, su trabajo consiste en En excavar, pero todo Todo lo realiza estacionada No es como el tractor El tractor para que trabaje tiene que impulsarse El cargador para que trabaje tiene que impulsarse El caso de la excavadora no Ella está estacionada y simplemente empieza a mover El cucharón con el brazo Y con la pluma Y haciendo giros Escava, gira y descarga Ese es el trabajo de la excavadora En eso consiste Y cuando ya Cuando ya hizo suficiente trabajo en un lugar Se desplaza Y de nuevo se estaciona Y continúa su trabajo ¿Cierto? Ah si estoy hablando hace rato Esta máquina excavadora como es muy particular Entonces tiene un sistema hidráulico muy particular Empezando a que tiene múltiples sistemas Los cuales son de accionamiento hidráulico Por lo tanto tienen que trabajar con suficiente flujo Motivo por el cual estas excavadoras Tienen dos bombas principales Dos bombas principales Una llamada bomba derecha Y otra llamada bomba izquierda ¿No? Las cuales suministran flujo A todo el sistema hidráulico Aparte tienen otras bombas más de respaldo Llamadas piloto y ventilador Pero las principales Son las bombas derecha Y bomba izquierda En esta imagen El esquema de una excavadora ¿No? El esquema de una excavadora Y vemos diferentes Diferentes componentes ¿No? Todos los componentes están suministrados por las bombas ¿No? ¿Dónde están las bombas? Acá Acá las bombas están en este lado de acá A ver, no sé si Muestro, pero lo voy a Ya listo ¿Ven ese lado que estoy señalando, estimados? ¿Sí? Bueno, ahí se encuentran las dos bombas Ya Las dos bombas ¿Ven esos de color azul? Es una bomba Eso de color naranja es otra bomba, ¿no? Estas otras dos Son las otras que les dije Que sirven de respaldo, ¿no? La bomba piloto Y la bomba De ventilador ¿Ya? Total, esta máquina Tiene cuatro bombas ¿Ya? Esto Esto Es el conjunto de bombas El conjunto de bombas ¿Ya? Después Acá tenemos el sistema piloto Lo que ya Hemos revisado Después En esta parte superior Tenemos el sistema de implementos ¿No? Las válvulas de implementos ¿No? O llamado también Control de válvulas ¿No? Acá está Los joystick ¿No? Los joystick Acá están las válvulas del pedal de freno En la parte superior izquierda Tenemos El sistema de giro ¿No? O swing Y En este lado En este lado tenemos Ya sea El sistema de motor De traslación Izquierdo Como motor Motor de traslación Derecho ¿Ya? Listo Entonces En forma general Así está repartido El esquema Este El esquema hidráulico Bueno Los componentes En el esquema hidráulico Vamos a ver Entonces El grupo de bombas De la excavadora ¿No? Está En ese lado Listo Vamos por acá Al grupo de bombas De la excavadora Listo Vamos a ver Miren Acá está la bomba piloto ¿Ya? La bomba piloto ¿Ok? Ya Esa es la bomba piloto Esto de acá Es la bomba izquierda ¿No? Por eso está la I ¿No? De izquierda Esto de acá Es la bomba derecha Por eso está la D ¿Ya? Y de estas dos Hay una que está conectada Al motor ¿Cuál es? La que está conectada Al motor Es la bomba Derecha ¿No? Y ahí vemos el motor ¿Listo? La conexión del motor Que mueve a la bomba derecha ¿Ya? ¿Y cómo se mueve La bomba izquierda Entonces Mira La bomba izquierda Se mueve por unos engranajes ¿Ves? Mira Acá hay un engranaje Y se acopla Con la otra bomba ¿No? Entonces ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer De que esta Sea la bomba Conductora Y esta Sea la bomba Inducida ¿Ya? Bomba conductora Y bomba Inducida ¿Ya? Ok ¿Cómo es la conexión De esta bomba izquierda Con el Con la bomba piloto Es por un eje Eso se llama Conexión Tandem Tandem ¿Y cómo es la conexión De la bomba derecha Con la bomba De Fan También es Tandem ¿No? Porque un solo eje Mueve a los dos ¿Listo? Muy bien Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? Nosotros estamos viendo Que la bomba Empieza a girar Y empieza a botar Flujo Mira Flujo Viene por acá Viene por acá Y hasta donde se va Se va Hasta todo el sistema Y lo que ocurre En la bomba derecha También ocurre En la bomba izquierda Pero después Lo relacionamos ¿Ya? Listo ¿Qué más? Esto de acá Vemos Esto se llama Un sensor de presión ¿Qué te va a indicar? ¿Cuánto de presión Hay en este En 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 la salida De la bomba ¿Cuánto de presión? ¿Y para qué sirve eso? Ah Esto sirve para que El SM sepa Cuánto de presión Existe ¿Ya? Profe Y si yo quiero Medir con mi manómetro Ah Si quieres medir con tu manómetro Vienes por acá Y lo acoplas En este punto ¿No? Entonces acá pones tu manómetro Y vas a saber Cuánto de presión Tiene La bomba ¿Ya? Listo Entonces Hasta acá Estamos explicando Las partes De la bomba Ya Y Muy bien Esto de acá Es El grupo de pistones ¿No? El grupo de Pistones El mando del pistón Un grupo de mando del pistón ¿Por qué llaman Grupo de mando del pistón? Porque Dependiendo de lo que suceda Suceda En todo esto Lo que va a hacer Es moverse Este Este cervo Es un pistóncito Moverse Y cuando se mueva Va a mover Esta varilla Y va a cambiar El ángulo ¿De quién? De la bomba Y a medida que Cambie el ángulo De la bomba Va a cambiar el flujo Lo mismo que vimos La semana pasada ¿No? Entonces Es como si Todo este conjunto Sea la señal Todo este conjunto Es la señal ¿No? Y la señal Va a determinar La posición Del plato basculante ¿No? Entonces Cambia la posición Del plato basculante Y va a botar O más flujo O menos flujo ¿Ya? Muy bien Muy bien Entonces En forma general Hemos explicado El funcionamiento De La bomba ¿Alguna consulta Estimados? ¿Alguna consulta Antes de empezar Con los detalles? ¿Hay preguntas o no? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, dime Entonces La bomba Como no tiene la señal La flechita Como que sea Para de flujo Variable La varilla Me indica que Si cumple esa función Como dice Ese variable Ya Esta varilla Es la que la hace variable ¿Ya? ¿Cómo se dibuja La bomba variable? Se dibuja Este círculo Más una flechita ¿No? Esta Esta línea Te está representando La flechita Ah, bien Solamente Que te dice Que aparte De 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 que es variable Te está indicando De que Desde donde La está siendo variable ¿Ya? Ya Sí Ya, muy bien ¿Alguna otra consulta? Sí, maus Nada ¿No? ¿Todos estamos bien, no? Ya, listo Miren No se me pierdan, ¿no? Muy bien Muy bien Entonces Te pregunto ¿Para qué sirve esto? Para medir presión Bueno De la parte izquierda Ah, de la bomba izquierda Correcto Es lo mismo de arriba ¿No? Vamos a ver Vamos a ver después Y a más detalles ¿Ya? Listo Muy bien Entonces Ya que entendimos La primera parte Ahora vamos a entender El funcionamiento De ese Grupo De De pistones De la bomba ¿Ya? Mira Acá tenemos Diferentes partes Vamos a reconocerlo A ver Vamos a ver Vamos a ver Atención Bomba piloto ¿No? Lo que hemos dicho ¿Recuerdan? Ya Pues Bomba izquierda Después Bomba derecha Válvula de control De torque Eso se llama Válvula de control De torque Válvula de control De flujo Válvula de control Cervo Cervo ¿Ya? Cervo O del pistón ¿Y cuál es el cervo O del pistón? Ese es el cervo O pistón Cervo mecánico Eso se llama La PRB Acuérdense PRB Válvula reductora Proporcional PRB Motor diésel ¿No? El motor diésel Es el que genera Movimiento A la bomba derecha ¿No? Mediante ese eje Sector de presión Lado derecho Power shift Power shift Eso se llama Power shift O PS Procesor Procesor Una consulta Sí, dime El power shift Tengo entendido Que es como La transmisión En la línea Que me está Marcando Que conecta Al lado de derecho Con el izquierdo Y ahí hay una toma También con Fluido hidráulico Eh A ver El power shift Es un resultado Que viene desde La bomba piloto Ahorita vamos a ver Detalle ¿Ya? Pero sirve Para hacer Cambios finos Ya, cambios finos Listo Muy bien Flujo negativo Flujo negativo Entonces Miren Vamos a hablar De power shift Flujo negativo Flujo cruzado ¿Cuántos flujos Hemos visto? Y Flujo De la misma bomba Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cuatro flujos Entonces Esos cuatro flujos Van a determinar Eh La posición De la válvula De controladora El servo Y finalmente Y la válvula Controladora El servo Va a determinar La posición Del servo Y cuando Determine la posición Del servo Vas a determinar El ángulo De la bomba ¿No? Flujo negativo Flujo cruzado Flujo de la misma bomba El suministro Al sistema Ya lo hemos Mencionado Y muy bien Y esas son Las diferentes partes ¿Correcto? Hasta aquí Tenemos alguna Pregunta Alguna consulta Estimado No hay preguntas No hay consulta Ya Listo A ver El flujo negativo Profe ¿De dónde viene El flujo negativo? ¿No? ¿Por qué? Porque este cuadradito Significa que viene De algún lado ¿No? Y este otro círculo Significa que va Hacia algún lado Mira Esto es salida De la bomba Y se va El sistema ¿No? Y esto es un retorno Ya Vamos a ver Vamos a ver No es precisamente La palabra retorno ¿No? Pero viene desde Desde la Desde el conjunto De válvulas Ya Vamos a ver Mira El HR Y el PR Nos vamos a Hasta el esquema General Miren Miren acá Aquí está la bomba Y aquí está La salida de bomba ¿Cierto? Esta salida de bomba Lo dibujan De esta forma ¿Para qué? Para no trazar Una línea Hasta acá Hasta acá No Entonces Es el mismo punto Ya Entonces Llega acá Entra Al grupo De válvulas ¿No? Y después Empieza a alimentar A todas Las válvulas Del implemento Del lado derecho Y así como Él tiene Su suministro De bomba Para el lado derecho La otra bomba El lado izquierdo También Mira Mira Viene por acá abajo Y continúa Y continúa por acá Al lado izquierdo Entonces Esta bomba Va a alimentar A todo este conjunto De válvulas Y esta otra bomba Y esta bomba izquierda A todo este conjunto De válvulas ¿Ya? Ok Pero mira Cuando alimentas Al sistema El aceite pasa Pasa Sigue pasando Sigue pasando Mientras tú Mientras tú Mientras tú no muevas nada Mientras tú no muevas nada El aceite va a pasar normal ¿Por qué? Porque es normalmente abierto Mira Normalmente es abierto La situación Nada Ya Todo el flujo viene Todo el flujo viene Viene, viene, viene Y por dónde sale Por ahí ¿No? Pero fíjese Ese punto Ese punto me parece conocido ¿No? Ese punto ¿Cuál es? Ese punto Es exactamente Ese punto Es exactamente Esto de acá El HR ¿Ya? ¿Listo? ¿Está bien? ¿Preguntas? Nos vamos al esquema ¿Ya? Mira Estamos acá en el esquema ¿Ok? Estamos acá en el esquema Y esto es La salida de la bomba Esta salida de la bomba ¿Dónde está? Mira Esta salida de la bomba ¿Dónde está? Vamos a ver Mira Mira ahí El HR ¿No? Esa salida de la bomba Llega acá Y por acá Es normalmente abierto Mira Normalmente abierto ¿Qué te das cuenta? Ah mira Entonces el aceite Pasa Pasa Por entre todas las válvulas Pasa entre todas las válvulas Mira Y hacia dónde llega Llega hasta acá Está cerrado Y entonces continúa Su flujo por acá Y llega a HR ¿Y para qué llega a HR? ¿Para qué? Llega a HR Para después continuar su camino ¿Hacia dónde? Hacia la válvula de flujo ¿Ya? Por eso se llama flujo negativo ¿No? Flujo negativo Ah Esa es la válvula de flujo Listo Entonces esta va a determinar ¿Qué significa? Significa de que Cuando tú Prendas el equipo Y no muevas ningún implemento Entonces El flujo va a venir por acá Va a venir por acá Y va a empezar a empujarla Va a empezar a empujarla ¿Para qué empuja? Para que este Este Esta válvula Que está en la posición 1 Inicialmente en la posición Perdón En la posición 3 Cuando la empuje Va a pasar a la posición 2 Después a la posición 1 ¿Y para qué? Para que este flujo Mira que está Viniendo desde la bomba Mira Viene desde la bomba Este flujo Ya No entra Pero como ya pasó A la posición 1 Mira Va a ir en forma cruzada Llega a este punto Acá se llena de aceite Y como acá Hay más área Que acá Entonces Lo empuja hacia la derecha Y cuando lo empuja Hacia la derecha Está moviendo El plato basculante Ah Y en ese momento Se está desangulando Desangulando Ah Entonces A medida que incrementa Esta presión Desangula ¿Y por qué desangula? Porque no estás moviendo Ningún implemento Profe ¿Qué significa? Significa de que Si yo por ejemplo Muevo este implemento Mira Perdón Este implemento ¿Cómo se llama este implemento? Ese implemento Se llama Backit Profe Si yo muevo el Backit Entonces va a trabajar A la posición De la posición 2 A la posición 1 Digamos Entonces mira Se bloquea el aceite ¿No? Tiende a bloquearse Ya Como tiende a bloquearse Disminuye el flujo acá Porque no es totalmente Es proporcional ¿No? No De acuerdo a la señal Ya Ok Entonces Disminuye el flujo Disminuye este flujo Mira Este flujo Disminuye Disminuye HR Disminuye HR Como disminuye HR Entonces El resorte ahora Le gana La posición A la izquierda Entonces Este resorte Le gana A la izquierda Entonces De lo que estaba Trabajando mucho En posición 1 Ahora empieza a trabajar Más Restringidamente ¿No? Con la tendencia A trabajar En posición 3 ¿No? Y en posición 3 ¿Qué te dice? En posición 3 Lo que te dice Es de que empieza A regresar el aceite Mira ¿De dónde regresa? De esta cavidad ¿A dónde? Al tanque Ah Si esto empieza A irse un poquito Al tanque Ah Entonces Le empieza a ganar Esta presión Que es desde la bomba Mira Que viene desde la bomba Empieza a mover El pistón Hacia la izquierda Ah Y cuando Empieza a mover Hacia la izquierda Entonces Esta bomba empieza Angular ¿Y por qué angula? Porque has movido Un implemento ¿No? Y necesitas aceite Para mover Ese implemento Ya Profesor Entonces A medida que yo mueva Más implementos Voy a restringir más El paso En la línea azul Si Vas a restringir más Y cuando restringes más Va a disminuir aún más El HR Y si disminuye aún más El HR Empieza A angular la bomba Ah Ya Listo Entonces Esa es La razón Del flujo Negativo Esto se llama El flujo Negativo En caso Una parte que nos explica Si No lo entendemos Pero Cuando quizás Uno quiera repasar O ver Va a ver la grabación Y una forma didáctica También No sé si estos circuitos Acá Yo los puedo recrear En un simulador O O qué programas Podría utilizar Para Porque en internet He visto Circuitos sencillos Que hacen en simuladores Y se entiende O sea Le pongo play Y acciono El carrete Y ya Sale Las líneas Cambia de color Y como que Es más didáctico No sé Como estos circuitos Son más complejos Quería preguntarle Si se podía simular Si Tal vez Se puede simular En algún programa Si No Pero este Listo Muy bien Entonces Yo estoy entendiendo De que En la posición Número 3 Angula la bomba Y en la posición Número 1 Desangula ¿No? Profe Entonces Si es que yo Prendo mi máquina Mira Ahorita Prendo la máquina Inicialmente Como este resorte Extendido O comprimido Inicialmente Extendido Porque no hay Ninguna fuerza Ya Ok Cuando está extendido ¿En qué posición está? ¿En la 1? ¿En la 2? ¿O en la 3? Muchachos Colaboren Por favor ¿En la 2? No Está extendido ¿En la 3? En la 3 En la 3 Porque está extendido Pues mira Está extendido Entonces lo empuja Lo empuja Y Estos dos puntos Va a coincidir Con este punto Ah Está en la 3 Y si está en la 3 Mira Todo este aceite Se va al Tanque Y esto se queda Angulado ¿Ya? Entonces Cuando tú Prendes la máquina La bomba Está en máximo ángulo ¿Y por qué quiere Máximo ángulo? Porque necesitas Lubricar Las partes internas Pero A medida Que se llena A medida Que se va llenando El sistema Ah Entonces El flujo Va regresando Por este punto Mira A medida Que se A medida Que se va llenando El sistema De aceite Mira Tiene el aceite Por acá Por PR ¿Dónde está PR? Ya hemos dicho Que PR está por acá Viene por este punto Y como tú no mueves Ningún implemento Si no solamente Has encendido el equipo Entonces todo el aceite Se viene por acá Mira De frente De frente Llega hasta acá abajo Hasta HR ¿No? Hasta HR Para empezar a Desangularla Porque no estamos Viendo ningún implemento No Entonces Empieza a empujar Y pasa de la posición 3 A la posición 2 Y después A la posición 1 ¿Y qué ocurre En la posición 1? Ah El aceite Viene por acá Llega a este Servopistón Lo mueve Hacia la derecha Y lo va Desangulando ¿Por qué? Porque ya tienes aceite Suficiente En el sistema Para la lubricación ¿No? Entonces Este Este Esta válvula Cuando trabaja En la posición 3 Está Angulando Y si trabaja En la posición 1 Está Desangulando ¿Es así? ¿Sí? ¿No? Claro Acuérdate Este resorte Cuando está extendido ¿Cómo está El sistema? ¿Dónde está El resorte Está extendido? Cuando está extendido Está Angulando ¿No? Angulando Y cuando está Retraído El resorte Está Desangulando ¿No? Angulando Es más flujo ¿No? Más flujo Estangulando Es menos flujo Ok Listo Muy bien Muy bien Entonces Continuamos acá Ya entiendo Cómo funciona Esta válvula Ahora voy a ver Cómo funciona La otra válvula A ver Cómo funciona La otra válvula Esta válvula Depende de tres señales ¿No? De tres señales ¿Cómo se llama Esta Este flujo? Yo le dije Negativo Flujo negativo Correcto Flujo negativo Ya Y estas otras tres Perdón Esta otra válvula Depende de tres señales Tres señales Ya La celeste ¿Cómo se llama La celeste? Si lo dije antes Power shift Correcto Power shift La power shift Correcto Muy bien Power shift La línea roja ¿Cómo se llama? Flujo cruzado Flujo cruzado Correcto Y la línea azul De la misma bomba De la misma bomba ¿Por qué se llama De la misma bomba? Mira ¿Por qué se llama De la misma bomba? Porque viene desde la bomba Esto es el lado derecho ¿No? ¿Cierto? Y así como tiene su control Del lado derecho También viene Tiene su control Del lado izquierdo Ya Ok Si hablamos del lado derecho Mira Viene el flujo Viene el flujo Al lado Al control del lado derecho Y va a tratar de Angularlo O desangularlo Esa presión A medida que aumenta ¿Qué es lo que hace? Cuando aumenta Desangula ¿Por qué? Porque empieza a empujar Hacia la derecha Contra resorte Entonces lo empuja Y va a pasar De la posición 3 A la posición 1 ¿No? Porque a medida que aumenta Esta presión Entonces Lo que va a hacer Es trabajar En contra de quién? Del resorte De la válvula ¿No? Del resorte De la válvula Como trabaja en contra De ese resorte Entonces lo va A desangular Ahí va Listo Muy bien Profe Y del Y del flujo cruzado ¿Cómo es? Del flujo cruzado Lo mismo A medida que aumenta Esta señal Entonces también Lo va a desangular Pero esta señal ¿Desde dónde viene? Mira De la bomba izquierda De la otra bomba Correcto De la otra bomba ¿No? Ah, por eso se le llama Cruzado ¿No? Porque se cruza Desde la otra bomba Hasta esta bomba de acá Y siempre La línea del medio Es el flujo cruzado Porque si para El control de la bomba derecha El flujo cruzado Es el rojo ¿Cómo sería Para la bomba izquierda? El azul Azul Claro Está igual en el centro ¿No? Mira En el centro Está la línea cruzada Y adelante ¿Quién está? De la misma bomba De la misma bomba Y en el otro caso Mira Igual pues ¿No? De la misma bomba Mira ¿Sí? Ya Ok Y falta Pero falta una línea ¿No? La power shift ¿No? Lo que indicaron La power shift Si tú quieres saber Cuánta presión Tiene la power shift ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A la A un tap ¿No? Hay un tap Para ver esta presión De la power shift ¿Ya? Esta presión De la power shift Es un ajuste Tiene un ajuste electrónico Tiene un ajuste electrónico ¿Qué significa? De que hay un SM Y SM El SM De acuerdo a sus mapas internos Va a determinar Cuánto de presión Tiene que salir acá Por eso La excavadora Es muy precisa ¿No? Es muy precisa Al momento de Al momento De encontrarse Con una carga ¿No? Sabe cuánto Cuánto de fuerza Tiene que Llegar a los implementos Hidráulicos Para Un rendimiento Óptimo ¿No? Un rendimiento Óptimo Listo Vamos a ver Vamos a ver Mira Tú ves acá Un solenoide Este solenoide ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? La PRB ¿No? Válvula reductora Proporcional Mira Este solenoide Es la PRB Este solenoide Va a recibir aceite ¿De dónde? ¿De dónde va a recibir? De la bomba piloto De la bomba piloto Entonces viene por acá Se va por el sistema piloto Y después regresa ¿No? Regresa por acá Mira Viene por acá Esto El color naranja Es presión piloto Mira Presión piloto Presión piloto Y después llega A la PRB ¿No? Que es un solenoide De la PRB ¿Ya? Es una válvula Es un componente Es un componente Llega acá Y Si te das cuenta Esta simbología Que cosa te indica Te indica Una Un solenoide Que depende de una corriente Es decir El SM Le envía corriente El SM Le envía corriente Y según la corriente Que le envía Le Va a aperturar Una salida Ah Entonces El SM Basado En su mapa interno Va a enviar Una Un flujo Determinado ¿Para qué? Para que acá Salga una presión hidráulica Gobernada por El SM ¿No? Entonces el SM Va a saber exactamente Qué presión Tiene que enviarle ¿Para qué? Para ayudar A calibrar El angulamiento De la bomba derecha Profe Solamente de la bomba derecha No ¿Por qué? Porque en este punto También alimentas A quién A la izquierda Ya Listo Entonces así es como funciona La PRB Ya Así es como funciona La PRB La PRB es una válvula reductora Proporcional Es un componente Entonces físicamente Tú lo puedes agarrar Y la Power Shift ¿Qué cosa es? La Power Shift Es una presión Es una presión hidráulica Que es el resultado El resultado De accionamiento De la PRB ¿De dónde viene ese aceite? De la Power Shift De la De la De la piloto No De la piloto ¿Y quién le manda Cuánta corriente Tiene que llegar? El SM ¿No? El SM ¿Ya? Muy bien Profe Pero Pero De repente Quieren saber más Sobre Sobre El accionamiento De De la PRB ¿No? Muy bien Entonces Lo que hemos explicado ¿No? Lo que hemos explicado Fue de que La bomba derecha Alimenta al sistema Alimenta al sistema Por esta línea ¿Hacia dónde? Hacia PR ¿No? Hacia PR ¿Y PR ¿Qué cosa es? PR es el suministro El suministro Al conjunto Al conjunto De válvulas ¿No? Al grupo de válvulas ¿No? Es PR El suministro Conjunto De válvulas ¿No? Ya Y también También hemos visto De que sale por Todo el grupo De conjunto De válvulas Y Lo que sale Al final ¿Qué cosa es? La HR ¿Qué cosa es la HR? Es el flujo negativo ¿No? El flujo negativo Correcto Y ese flujo negativo Viene por acá Activar a quién A esta válvula Activas a la válvula Y lo que vas a hacer Al activar a esa válvula Es Ir en contra De este resorte ¿No? Para desangular Correcto Para desangular ¿No? Ok Entonces tú Cuando no mueves Ningún implemento ¿Qué pasa con el flujo negativo? ¿Aumenta o disminuye? Cuando no mueves Simplemente Aumenta Aumenta Correcto Y cuando mueves Un implemento ¿Qué pasa con el flujo negativo? Disminuye Disminuye Porque está moviendo Un implemento Entonces empieza a ganar Este resorte angulador ¿No? Entonces Angula la bomba Muy bien Muy bien Ya Entonces Así como hemos hablado Para el flujo negativo También hemos hablado Para esta válvula Que es válvula de corte ¿No? Perdón De torque ¿No? De torque ¿Cómo es? ¿Cómo es que funciona? Ella funciona En función En función A la misma bomba ¿Para qué sirve Esta válvula? Esta válvula sirve Para controlar ¿No? Para hacer de que El flujo Sea progresivo ¿No? Es decir Empieza a enviar Bastante flujo ¿No? Al sistema Y inmediatamente Así como envía Flujo Entonces Va a tratar De desangular ¿No? ¿Por qué? Porque Va a venir la presión Y va a ir en contra Del resorte Es decir Va a angular Pero de forma progresiva ¿No? Esto es para qué Para darle Una progresión A la subida De presión En el sistema ¿No? A la subida De presión En el sistema Y como vas a darle Una Una progresión Continua Entonces El angulamiento Desangulamiento No va a ser brusco ¿No? Si no va a ser Paulatino ¿No? Va a ser progresivo Listo Entonces Eso es de la misma Bomba ¿Ya? Ok Después viene Una presión Del flujo Cruzado ¿No? Y la de Power Shift Hemos dicho Que la Power Shift Depende de quién Depende de la PRB Correcto De la PRB Que cuando Acá la señal Es máxima ¿Qué significa? De que la presión De que la presión Está pasando De frente Hasta El servo ¿Cierto? Ya Ok Listo Algo que no les comenté Estimados Tú apenas Enciendes la máquina Mira Lo primero que haces Al encender la máquina Ya Encender la máquina El SM Lo primero que hace Es enviar acá La máxima señal La máxima señal No Es decir La máxima corriente Envían la máxima corriente Entonces Inmediatamente Mira Todo el flujo Va a venir por acá A tratar de Desangularla Apenas tú prendes La máquina Ya Y a medida Que tú vas a estar Utilizando Este Enviando Utilizando El implemento Para Para Trabajar ¿No? Cuando necesitas Mover Algún Alguna carga O algo Acá va Va a empezar A disminuir La corriente Empieza a disminuir La corriente ¿Ya? Entonces ¿Para qué Disminuir La corriente Para empezar A ceder Y de que Esta posición Que Desde la posición Conectada A la Válvula Piloto Tienda 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 A ir A la conexión Al tanque ¿No? Empieza A disminuir La Power Shift Empieza A disminuir La Power Shift ¿Ya? Correcto Listo Entonces Esta Esta Corriente Eléctrica ¿De dónde Viene? Del SM Y el SM ¿Qué señales Necesita? Para determinar Esa corriente Eléctrica ¿No? Porque algo Deben necesitar No El SM No 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 Va a ser De la nada No te va a dar Una señal Una señal Eléctrica ¿No? ¿De dónde Viene? Ya muy bien Viene de De acá A ver A ver A ver Estar las partes Y Vamos a ver Listo Aquí estamos Bien ¿Se acuerdan Cómo se llamaba esto? Motor Diesel ¿No? Cierto El motor Diesel Trabaja Con un SM ¿Ya? Un SM Motor Y ese SM Motor Está conectado O está Comunicado ¿Con quién? Con el SM De máquina Acá está Tu conjunto De bombas Mira Bomba Derecha Bomba Izquierda Bomba Piloto ¿No? ¿Y esto qué cosa es? Esto es la PRB ¿Qué cosa era la PRB? ¿Te acuerdas? ¿Qué era la PRB? La reductora Proporcional La reductora Proporcional Esto es Esto es La PRB Mira Esto acá Es la PRB Mira A la PRB Le llega una presión Piloto Mira Una presión Piloto Y lo que sale ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta presión? La Power Shift La Power Shift La Power Shift ¿No? Eso de acá es la Power Shift Correcto Ya Pero esta Power Shift Va a salir A partir del accionamiento ¿De quién? De la PRB ¿No? Y la PRB Va a recibir corriente ¿De quién? Del SM Del SM ¿No? Del SM Lo que es la computadora La computadora La computadora En la En la máquina ¿No? Pero ojo No es cualquier computadora Es la La LSM De máquina No es El SM De motor ¿Ya? Ojo Pero Él necesita Señales Para enviar corriente ¿A quién? A la A la PRB ¿Qué señales necesita? Mira ¿Qué señales necesita? Necesita El sensor De velocidad De motor Uno Dos ¿Qué cosa? Dos necesita El dial De velocidad Posición De dial De velocidad ¿No? La excavadora Tiene Hasta Diez Posiciones De velocidad ¿Ya? Diez posiciones De velocidad ¿Ya? Desde la más baja Tortuga Hasta la más alta Liebre ¿Ya? Ya van dos ¿No? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? Sensor De presión ¿De quién? Sensor De presión De salida De la bomba Derecha ¿No? ¿Por qué? Porque está Con el eje De la bomba Derecha Después ¿Qué más? Sensor De presión De la bomba Izquierda La inducida ¿No? La inducida No, no está Con la bomba ¿No? Pero sí está Unida por Engranaje Y finalmente ¿De quién? Del monitor ¿Ya? Ok Entonces necesita Esas cinco señales Repetimos ¿Cuál es la primera? Sensor de velocidad De motor La segunda El dial De velocidad La tercera Y cuarta Sensores de presión De la bomba Derecha Y de la bomba Izquierda Y finalmente El monitor El monitor ¿Ya? Entonces Depende necesariamente De esas señales ¿Para qué? Para enviarle Una corriente A la PRB Y cuando se defina Esa corriente En la PRB Tú vas Tú estás definiendo ¿Qué cosa? La presión De la power shift ¿Correcto? Listo Entonces Ya sé De dónde viene La power shift Y la power shift Es un ajuste Electrónico Entonces Te va a dar Con precisión Cuánto Es lo que tiene que Eh Cuánto es lo que tiene Que angular La bomba ¿No? Profe Entonces Sin la power shift Funciona Sí Sin la power shift Sí funciona Sí va a funcionar La máquina ¿No? Pero el tema Es de que No va a ser preciso No 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 va a ser preciso De repente Va a llegar un momento En que va a estar Excavando Y la máquina Se va a apagar ¿Por qué? Porque le faltó potencia ¿Y quién Te tuvo que ayudar A darle esa potencia A la power shift? ¿Ya? Muy bien Listo Entonces Acá Está en la máquina Perdón El esquema ¿No? El esquema De la máquina Y Otra vez Vamos a reposar Rápidamente Mira El motor Aciona La bomba derecha La bomba derecha Envía flujo Al sistema ¿No? Y a partir de eso Tú puedes definir Eh O O O Se va a generar La El flujo negativo ¿No? El flujo negativo Que va a controlar A la bomba Pero no es la única Hay otros Hay Otras señales Que están acá Esta línea La celeste Ya saben Es la power shift ¿No? La power shift Y la power shift Depende del La prb ¿No? Y la prb ¿De qué depende? Del sm Del sm Y el sm ¿De qué depende? El accionamiento Del sm ¿De qué depende? A ver ¿Se acuerda? Dial de velocidad Velocidad del motor El monitor Monitor La bomba derecha Y izquierda Y la bomba derecha Y izquierda Ahí están las 5 Mira Ahí están las 5 Las 5 informaciones Que necesita el sm Para enviarle una corriente ¿No? Ahí están las 5 informaciones Muy bien Entonces Ahí se genera la power shift Y la power shift Va a llegar para los 2 Para la bomba derecha Y para la bomba izquierda ¿No? Ya Listo Ahora De la misma bomba ¿Te acuerdas la presión De la misma bomba ¿Para qué sirve? Para que el cambio sea Progresivo Sí ¿No? Un flujo progresivo Sí Correcto El cambio progresivo La power shift ¿Para qué sirve? Es un ajuste electrónico ¿No? Electrónico ¿No? Es un ajuste de accionamiento electrónico ¿No? Entonces va a hacer Que la Va a hacer que sea precisa Va a hacer que sea precisa La El angulamiento de la bomba ¿Ya? Entonces Te da precisión La power shift Va a hacer que la presión Sea progresiva El flujo negativo Te va a ayudar Bruscamente Te va a acercar Más o menos A qué angulamiento Tiene que estar ¿Ya? De todas estas De repente Bueno De todas estas La que genera más impacto Es el flujo negativo El flujo negativo Es la que genera más impacto ¿Ya? Estas Son más Un ajuste de torque Un ajuste de fuerza ¿No? Pero el que te genera Aproximadamente Cuánto debería de ser Es El flujo negativo ¿Ya? Y del flujo cruzado Del flujo cruzado ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos decir de flujo cruzado? Vamos a ver Vamos a ver Miren un cachos Vamos a entender un poquito El flujo cruzado Miren este modo Miren, miren Digamos Con la bomba derecha Mira Primero vamos a entender Los implementos ¿Qué implementos funcionan Con la bomba derecha? Mira ¿Qué dice ahí? Stick 2 El travel Stick 2 Boom Back Attach Y travel Ya, entonces Travel derecho ¿No? El bucket El boom 1 Y stick 2 ¿Eso funciona con quién? Con la bomba derecha Y con la bomba izquierda ¿Quiénes funcionan? El stick 1 Ajá El travel El swing Y el boom 2 Correcto Correcto Ya Entonces ¿Qué pasaría si yo acciono A la vez El swing? A ver Si solamente acciono el swing Mira Solamente acciono el swing ¿Ya? Si acciono el swing Entonces ¿Cuál va a bajar? ¿Qué presión va a bajar inmediatamente? ¿La HR O la HL? La HL HL ¿No? Baja Mira En ese momento baja Porque tú has accionado el swing Baja esta presión ¿Y quién empieza a ganar? El resorte Mira Entonces Empieza a trabajar más En la posición 3 Y cuando empieza a trabajar En la posición 3 Mira Cuando empieza a trabajar En la posición 3 Es lo que hace Este aceite Que está acá Mira Este aceite Que está acá Se va al tanque Y si se va al tanque Entonces Empieza a moverse Ese Ese servo Y Empieza A angular La bomba ¿Por qué? Porque ha movido Ha movido El swing Cuando moviste El swing ¿Pasó algo Con el HR Azul? No 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 ha pasado nada Él se mantiene Igualito ¿Ya? Pero El SM Se dio cuenta ¿No? El SM Se dio cuenta Porque el SM Acuérdate que Recibe 5 señales La presión De la bomba derecha Presión De la bomba izquierda El dial de velocidad El monitor Y el sensor De velocidad ¿No? Del motor ¿Ya? Ok Entonces Se dio cuenta Que Existe más presión En la bomba izquierda Por el sensor De presión ¿No? Existe más presión En la bomba izquierda Porque estás activando El swing Ah ya Entonces Se da cuenta Entonces Como se da cuenta Entonces Va a variar La corriente En este punto Y Inicialmente Estaba mandando Máxima corriente Como ha movido Un implemento Empieza a disminuir La corriente Cuando disminuye La corriente De lo que está Totalmente Máximo Máximo Máxima presión De power shift Ahora Una parte Se va Al tanque ¿Por qué? Porque está disminuyendo Corriente ¿No? Entonces Esta presión Empieza a disminuir Esta presión Empieza a disminuir ¿Y para qué disminuye? Para Para que gane ¿Quién? El resorte Entonces Empieza A enviar Más flujo La bomba derecha Y lo que ocurre En la bomba derecha También ocurre En la bomba izquierda Empieza a botar Más flujo Pero para la bomba izquierda Si necesitas ¿No? Si necesitas Porque está moviendo El swing Pero pregunta ¿Necesitas para la bomba derecha Si solamente Movió el swing? Necesitas para la bomba derecha Solamente Movió el swing No, no No Si no necesita Para la bomba derecha Y se está Angulando Se está Angulando Porque ha disminuido La power shift Y la power shift Llega a las dos bombas Acá se empieza A angular Innecesariamente Pero acá En la bomba izquierda Si necesariamente Porque está activando El swing Entonces ¿Qué cosa? Mira Entonces Esta presión Empieza a aumentar Empieza a aumentar Y ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a angularla O desangularla? Le empieza A presionar A resorte La desangula ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Este flujo cruzado Es compensar El angulamiento Que le hizo La power shift O empuja Contraresorte Correcto Empuja Contraresorte ¿No? Pero como tú Estás usando Solo el lado izquierdo Y no el lado derecho Entonces No necesitas acá Entonces Va a usar Parte de la presión De la bomba izquierda Para contrarrestar La falta de presión Que llega De la power shift Cosa de que Mantiene a mínimo ángulo La bomba derecha ¿No? Y la bomba izquierda Si va a estar Trabajando de forma normal ¿No? De la forma esperada ¿No? Porque has activado Un swing ¿Listo? Estimados La pregunta es ¿De dónde viene HL De la bomba izquierda ¿No? Ya Ok Este suministro De la bomba izquierda ¿Cierto? Este suministro Llega acá ¿No? Y empieza a pasar Por entre las válvulas Hasta llegar a dónde A este punto ¿No? Pues continúa Y llega a HL Aquí está Y este HL Es La continuación Está por acá Es este punto de acá HL ¿No? Y este HL Va a llegar a dónde A la válvula de flujo ¿No? A la válvula de flujo O el servo de flujo También Se le conoce Como un servo de flujo También ¿Ya? Entonces Lo mismo que ocurre En la bomba derecha También ocurre En la bomba izquierda ¿Sí? ¿Eso responde Tu pregunta? Sí, profesor Listo Entonces Es lo mismo ¿No? Es similar ¿Ya? Es similar Lo que ocurre En la bomba derecha También ocurre En la bomba izquierda ¿Ya? Ok Listo Entonces Hemos Hemos Explicado Que pasa Si accionó En la bomba El swing ¿No? Ahora Te pregunto A ver Para completar Ahora si accionó El bucket ¿Dónde está el bucket? El bucket En el lado derecho En el lado derecho Ahora solamente Voy a accionar El bucket Mira Solamente voy a accionar El bucket ¿Ya? Accionó El bucket ¿Ya? Accionó El bucket Cuando accionó El bucket ¿Ya? Cuando accionó El bucket Entonces ¿Quién va a disminuir Primero? A ver Muchachos Ayúdenme ¿Quién disminuye? El flujo negativo El flujo negativo El flujo negativo Como disminuye El flujo negativo Entonces la bomba Va Angular Porque está Accionando El bucket Y cuando angula La bomba Empieza a aumentar El flujo Al suministro Del lado derecho Porque estás Estás Activando El bucket No Pero no ocurre Solamente eso ¿No? También Varía la corriente ¿De quién? La corriente Que llega a la PRB ¿No? A partir de cinco señales ¿No? Y ustedes ya lo dijeron ¿Cuáles son las cinco señales? El dial de velocidad ¿El dial de velocidad? La bomba izquierda Derecha Bomba izquierda Bomba derecha El monitor ¿Perdón? La del monitor El monitor El monitor El monitor Y falta un Y velocidad Del motor Y la velocidad Del motor El sensor De velocidad Del motor ¿No? Muy bien Muy bien Entonces depende De esas cinco señales Mira Se activa Ella Y va a variar La corriente ¿No? Inicialmente Estaba máxima corriente Si estaba máxima corriente Era presión máxima ¿No? Y como ha disminuido La corriente Porque se activa Un implemento Entonces Se comienza a disminuir La presión De la power shift Empieza a disminuir ¿No? Y va a disminuir Para el lado derecho Y para el lado izquierdo Para los dos ¿Ya? Entonces Cuando disminuye La power shift ¿Qué pasa con las Con las bombas Angula O desangula? Se desangula Desangula Correcto Desangula A ver No Perdón Perdón Cuando disminuye La power shift Disminuye La power shift ¿Este resorte ¿Este resorte qué? ¿Se extiende O se contrae? Se extiende Si se extiende ¿Qué pasa? Angula 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 A los dos ¿Por qué? Porque la power shift Llega a los dos ¿Ya? Pero Pero La derecha No angula ¿Por qué? Porque El flujo negativo Es alto Perdón El flujo negativo Disminuye Disminuye el flujo negativo Y entonces Permite que se extienda El resorte Pero en el lado izquierdo ¿Ha disminuido? No, no Es máximo Entonces mantiene Al resorte Comprimido Entonces Lo mantiene Desangulado En el lado izquierdo Pero en el lado derecho No, pues ¿No? En el lado derecho Ha disminuido Porque estamos viendo Un implemento ¿Ya? Entonces se mantiene Angulado Ok El El flujo negativo Disminuye Y se quiere angular Acá En el lado derecho Pero también Se quiere angular El lado izquierdo ¿Pero qué hago? Para que ¿Qué hace el sistema? El sistema ¿Qué hace para que no se angule? Porque tú no estás moviendo Un implemento Del lado izquierdo Solamente del lado derecho Ah Entonces El flujo cruzado Mira Viene el flujo cruzado Viene por acá Como está aumentando la presión Viene el flujo por acá Por acá Y va a tratar de compensar La falta de presión ¿De quién? De la powershift De la powershift No compensa No Como Si te das cuenta Va a priorizar ¿No? A veces Yo necesito para mi sistema Entonces voy a enviar Una señal Al Como flujo cruzado ¿Para qué? Para Para desangular En el otro lado Y toda la potencia Se vaya conmigo No con el lado derecho ¿No? Listo Muy bien Ya Y la Y la línea De la misma bomba Sirve para que Ese cambio Sea progresivo ¿No? Sea progresivo ¿No? De que no sea brusco Ya Para eso sirve Listo Muy bien Muy bien Ya Entonces Estimados Entonces Eh Tienen preguntas acá Preguntas de funcionamiento Ya vimos El funcionamiento Del lado derecho Ya vimos El funcionamiento Del lado izquierdo ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas Ninguna Ninguna Ya Estimados A ver A ver Vamos Vamos a ver Vamos a ver Acá Vamos a ver Acá A ver Un ejemplo Más ¿Qué pasa Si ahora ¿Qué pasa Si es que Muevo El swing Y El bucket A la vez Ya Ahora 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 Pues Ahora Ahora ¿Qué pasa Si muevo El swing Y el bucket A la vez? Ya Pero digamos Que Digamos Que El swing Necesita Una baja Presión Ya Y el bucket Como está Levantando Más roca Ahí necesita Más Presión ¿No? La señal Es mayor ¿No? La necesidad En En el bucket Es mayor Que En el giro No El swing El giro ¿No? Ya Listo Entonces ¿Qué pasaría En ese caso? A ver Vamos a ver Ya Vamos a ver A ver Por ahí Me están haciendo Alguna pregunta Creo Después Después Vemos La lista A ver Acá Entonces Estamos Estamos atentos Todos ¿No? El accionamiento Del swing Y del bucket A la vez Ya Ok Listo Miren Miren Estimados Miren Si accionó El swing Hay necesidad En el lado izquierdo Si accionó El bucket Hay necesidad En el lado derecho Pero en el bucket Necesito Mayor Mayor Flujo O Claro Mayor flujo Mayor presión Que En el lado izquierdo Ya Entonces ¿Qué pasaría? Mira En ese caso En ese caso Eh Disminuye El flujo Negativo Del lado derecho Por el bucket ¿No? La bomba Empieza a angular Ya La bomba Empieza a angular La La power shift Disminuye Porque se está accionando El bucket Y el swing Se está accionando Entonces También la bomba Empieza a angular Más La línea De la misma bomba Va a hacer De que ese aumento Sea progresivo De que sea progresivo Y lo mismo ocurre Acá abajo Abajo ¿Qué ocurre? Abajo Lo que ocurre Es de que Empieza a aumentar Empieza a aumentar Eh El flujo Para el swing ¿No? Primero Disminuye La El flujo negativo Entonces Empieza a angular La bomba Ya Después De la misma bomba Que ocurre De la misma bomba Hace de que sea progresivo Ya Y después En la power shift ¿Qué ocurre? Como disminuyó Estás accionando El bucket Y el swing Disminuyó Entonces La corriente Se conecta más ¿Con quién? Se conecta más Con el tanque Entonces La presión disminuye Como disminuye La presión Entonces Empieza a angular No Porque si necesita Uno Tanto para el swing Como para el bucket Ya En ese momento Todo va a depender De quién Va a depender Del flujo cruzado Es decir Necesita más presión ¿Dónde? Necesita más flujo En el bucket Que en el swing Ah ya Entonces Hay más presión En el bucket No Entonces El bucket Lo que va a hacer Mira Más presión En el bucket Va a tratar de Desangularla Porque va a aumentar La presión La desangula A la bomba izquierda Y En el lado izquierdo Hay presión También Pero hay poca presión Que lo va a enviar Hacia el otro lado La desangula También Pero Pregunta ¿Quién desangula más? ¿El lado derecho O el lado izquierdo? ¿Cuál desangula más? ¿El lado derecho O el lado izquierdo? Si sé de que necesito Más presión En la bomba derecha Ah Entonces Si necesito más La bomba derecha Derecha Ok Mira La bomba derecha La bomba derecha Va a tratar De desangularle Con mayor fuerza Que la bomba izquierda La bomba izquierda Lo desangula Claro Pero no tanto Como la derecha Si la derecha Manda Entonces Va a desangular Más ¿A quién? A la bomba izquierda Y la bomba izquierda También lo desangula La bomba derecha Pero con menor Fuerza Entonces Finalmente ¿Quién va a estar Más angulada? La bomba derecha ¿No? ¿Por qué? Porque él tiene prioridad Y justamente Para eso Sirve el flujo cruzado El flujo cruzado Va a hacer De que Priorice su sistema El de mayor necesidad Va a mandar A la otra bomba Para desangularla ¿No? Y que toda la potencia Se concentre O la mayor cantidad El mayor porcentaje De potencia Se concentre Donde más necesita ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Estoy moviendo El travel izquierdo El travel izquierdo Y el travel derecho Y yo quiero más potencia En el travel izquierdo Porque hay más resistencia Ah, si hay más resistencia Entonces ocurre lo mismo Le lleva al otro lado Lo desangula Al lado derecho Porque no necesita tanto Y empieza a El mayor porcentaje De potencia Se concentra En el lado izquierdo ¿No? Entonces ¿Qué es lo que hace Esa línea cruzada? Su función es Priorizar el sistema ¿No? Priorizar el sistema ¿Listo? Muy bien Estimados Entonces Eso es respecto A la bomba De La 336D ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por favor Preguntas Estimados Todo bien Profesor Ya Muy bien Muy bien Muy bien